A los 20 años inicié con una enfermedad dermatológica llamada psoriasis. Busqué por todos los medios posibles, con muy pocas soluciones a mi enfermedad. Hasta que en el año 2005 tomé la decisión de estudiar qué era la psoriasis y logré por medio de análisis prueba-error sacar un producto que me controló prácticamente al 100%. Empezó a tener éxito por medio de voz en voz al grado de que decidí registrar la marca y eso me dio muchas ventajas para poder colocar al producto. Tuvimos una escalada tremenda en el mercado de hasta un 500 a 1000%. Así fue como empezaron a llegar clientes a utilizar el producto con un resultado altamente positivo. ¡Gracias! ¡Gracias!